A esta hora le damos la bienvenida a nuestro queridísimo pana y colaborador y cumpleañero del día de hoy, Antonio Deli y su sección Acento Deli. Gracias, bueno, buenos días, un gran abrazo, gracias, gracias, muy contento de estar acá, aquí en la cabina en Onda de la Superestación, celebrando el cumpleaños. No llores, no llores, no te pongas como Rafa. Los pisianos tenemos nuestras cosas sensibles. Claro, ustedes hipersensibles. Bueno, yo en nuestra parte, primera parte del programa, en un día tan especial como hoy, tenemos una invitada hermosísima, por demás, guapísima. Súper guapa, tiene un glamour, una cosa. Fundadora y directora de Volante Estudio, codirectora del concurso de arte contemporáneo, creadoras y promotora de arte, démosle la bienvenida a Ana Volante, bienvenida a Cento Deli, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, gracias por esta invitación y feliz cumpleaños. Gracias, gracias, Ana. Me encanta, me encanta. Bueno, Ana, cuéntanos un poquito acerca de este concurso de arte contemporáneo, creadoras. Es así. Este concurso es una iniciativa cultural que nació entre el Banco de Desarrollo de América Latina y mi persona, con la intención de reconocer, visibilizar y apoyar el talento de la mujer venezolana. ¿Ok? Para armar este gran equipo, estamos aliados también con Gabriela Benahim de GBG Arts, con quien codirijo este proyecto y como curadora tenemos a Lorena González Ineco. Este, te cuento, este concurso abrió sus puertas el año pasado, el 27 de octubre. Y mi intención hoy es hacer una convocatoria importante porque vamos a cerrar la convocatoria el 5 de marzo. Ok. Una semana para que todas las mujeres venezolanas se inscriban. ¿Cuántas mujeres, cuántas mujeres se han propuesto para concursar? Bueno, estamos sumamente contentos porque de verdad que día a día vemos cómo va creciendo este Google Form que tenemos. Y yo creo que uno de los factores importantes también fue que inicialmente, esto era un concurso, esto es un proyecto piloto que estamos haciendo en Venezuela, inicialmente, ¿no? Pero era para artistas venezolanas residenciadas en el país. Ok. Y después de muchas solicitudes de artistas que estaban en el extranjero, decidimos abrir las puertas, se acabaron las fronteras y ahora es un concurso a todas las mujeres venezolanas mayores de 18 años de edad, sin límite de edad. Creo que fue una estupenda decisión porque, bueno, estamos regados por todo el mundo. Sí, bueno, no se la siempre salta porque unos dicen 5, 6, 7, de 5 a 10 cualquiera. Claro, además veo que es una propuesta que recibe a todas las disciplinas y expresiones plásticas. Es así, te cuento, el concurso está dividido en dos categorías. Ok. Y además esto fue para abrir el abanico, como acabas de decir. Tenemos artes visuales, en donde tenemos pintura, grabado, cerámica, escultura, fotografía, instalaciones, nuevos medios, performance, videoarte, arte sonoro. Y también tenemos la categoría de arte utilitario, cerámicas, artesanías y diseño. Muy bien. O sea, sí, no, no, increíble, de verdad, todo el abanico de opciones que tienen aquí, o sea que yo creo que vamos a tener una variedad de artistas importantes. Pero va a ser mucho más difícil con este abanico clasificarlos y dar los premios. Creo que es muy difícil. Es así. ¿Quién tendrá esa difícil tarea de decidir esto? Mira, tenemos un jurado que quien está en el mundo del arte yo creo que va a estar agradecidísimo de contar con estas personalidades. Porque para el jurado, tenemos dos, un jurado de preselección, porque cerramos el 5 de marzo. Pero el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿ok? Ese día se va a hacer en vivo, se va a hablar de quiénes son las seleccionadas. ¿Cuántas son las seleccionadas? Mira, yo creo que, creo no, eso depende de lo que encontremos aquí. Porque de repente la cantidad de obras sensacionales que tengamos, si yo te digo que pensábamos 30, de repente van a tener que ser 40. O sea, todo va a depender de lo que encontremos, ¿ok? Entonces, y este jurado de premiación, que sí lo quería comentar, porque yo creo que es un factor importante para las artistas saber quién está haciendo una revisión de su obra. ¿Quién va a tener esa capacidad de definir tu obra gana, tu obra está seleccionada? Este jurado es Marilena Ramos, que es una curadora de arte y escritora y ha curado bienales en Venecia, en Medellín, Sao Paulo. Tenemos a Aixa Sánchez, quien acaba además de sacar su libro, que en esta década es el primer libro de arte contemporáneo que sale y lo acaba de sacar también. Tenemos a Sagrario Berti, que es investigadora y curadora, historiadora de fotografía independiente. Y además tenemos por el otro lado a Alejandra Claros Borda, quien es la directora general de CAF, ¿ok? Que además es la primera mujer que tenemos como directora en CAF. Es importante saberlo porque esto es un concurso que va... Perdón te interrumpí. Sí, sí, no, no, para nada, para nada. Bueno, es un concurso que va direccionado a apoyar y a visibilizar a la mujer buscando una igualdad de condiciones, ¿ok? Y tenemos también a Ana María Bayardi, que ella hoy en día es la gerenta de género de CAF. Entonces, este es el jurado de premiación. ¿Me hablas de igualdad de condiciones en el arte? ¿No existe? No existe. Cuéntame por qué. O sea, históricamente... Es decir, porque nosotros, por ejemplo, a ver, aquí en el medio del entretenimiento no siempre era así, pero hombres siempre ganaban más porque era mucho más difícil encontrar un buen actor. En cambio, mujeres debajo de las piedras salían, ¿no? Salían buenas actrices. En este caso, en el arte... Bueno, yo siento que los seres humanos tenemos que ser evaluados por nuestras capacidades más allá del género, ¿no? Claro. Y bueno, históricamente, como conocemos las mujeres, bueno, en principio no podías estudiar, tú no podías producir la obra. Ni siquiera votabas para elegir presidenta. Ni siquiera votabas. Entonces, yo creo que es un largo camino que hemos recorrido buscando igualdad. O sea, no buscando que nosotras estemos en otras categorías. Claro, por supuesto. Pero me imagino que te refieres a igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, completamente. O sea, valorado en base a nuestras capacidades. Porque en rigor las pinturas pueden ser muy parecidas a la de un hombre y la de una mujer. Y estamos hablando con Ana Volante, ella es fundadora y directora de Volante Estudios y co-directora del concurso de arte contemporáneo, creadoras y promotoras de arte. Porque si hay algo en el que no ha habido, creo yo, y corrígeme, Ana, por favor, si estoy equivocado, en el mundo del arte y de las artes plásticas no ha habido discriminación. No ha habido esa discriminación que puede haber habido. Pero parece que me dice que sí. Sí, hoy en día, mira, se ha hecho un trabajo importante en museos, instituciones culturales, en donde han vuelto o han tratado de reinsertar la obra de la mujer otra vez en el arte. Porque hoy en día sigue ocurriendo que los hombres, o sea, la obra del hombre tiene mucho más valor que la de la mujer. Es decir, económicamente hablando. Económicamente hablando. Si el hombre firma su obra, sigue teniendo más valor. Y no es de la boca para afuera. Estos son estadísticas que se hacen, por lo menos hay una historiadora británica que ya sacó un libro hace dos años en donde ya hace un recorrido de 5.000 cuadros vendidos y se da cuenta, en efecto, que era un 7% de mujeres, que los cuadros suben su valor cuando son de los hombres. Sí, una pregunta, como muchos artistas a veces firman tanto sus libros como sus obras de arte con seudónimo, ¿no ha ocurrido algún caso de que mujeres firmen con nombre masculino para obtener mayónica? Claro, Índigo, por ejemplo. Es así completamente. O sea, y si nos vamos mucho más atrás con Rodin, con Camil Clodellera, o sea, antes tú tenías a los artistas y tenían sus ayudantes en el taller y muchas veces pasaba que si tú eras mi ayudante, pues salía la obra de parte mía y la firmaba yo. Esa es lo que hubieses generado tú. O sea, y sí ha pasado a lo largo de la historia que la mujer, por más que sea, quería exhibir y promover su obra, pero para que fuera visibilizada, si era de una mujer, quizás no tenía tanto valor y no era tan respetada por el público. Había aprendido algo, no lo sabía, que en el arte plástico. No, yo sí había escuchado eso, porque incluso María Lorenzán es parte del taller de un gran artista y los trabajos de ella casi no salían a la luz pública con su nombre y hoy día sí lo puede. Pero en Venezuela no pensé que eso fuera así. Es decir, las escritoras, por ejemplo, siempre han estado por detrás de los escritores hombres, pero en el caso de las artistas plásticas femeninas y en el caso de Venezuela, no a nivel mundial, nunca sentí o no sabía que existía todavía un poco de prejuicio con el trabajo de la mujer en las artes plásticas. En Venezuela y yo creo que en el mundo y es una labor, y por eso es esto, porque yo creo que la igualdad no viene sola, o sea, hay que apoyarla, hay que acompañarla y promoverla. Y por eso es este proyecto, porque lo que queremos es además educar a un público, a una sociedad que entienda el valor de la obra de la mujer, que la reconozca. Los premios. Los premios. Ajá, eso es importante. Sí, importantísimo. Las que ganan, que ganan. Que ganan, mucho. Bueno, primero, número uno, van a tener la posibilidad de que todos estos jurados hagan una revisión de sus obras que creo que es importantísimo. Claro. Número dos, tenemos dos premios en cada categoría, 5 mil dólares primer premio, 3 mil dólares en el segundo premio. Y también esto es una obra, o sea, el premio es adquisición. La obra que gane aquí va a ser adquirida también por CAF para su colección permanente de arte. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Eso es una maravilla también, entonces yo creo que es bien beneficioso. Y lo más bonito de todo esto es que vamos a hacer una exposición con las seleccionadas en la Galería de Arte Nacional. Qué preciosidad de iniciativa. A ver, la que quiera, digamos. Claro, cómo inscribirse, que es lo más importante hoy. Sí, sí, la última semana. Arroba proyecto creadoras. Estas son nuestras redes, nuestro Instagram. Ingresen aquí y van a encontrar un link tree. En este link tree tienen un Google Form donde van a poder inscribir su obra. Y lo más importante son las bases y argumentos del concurso. ¿Por qué? Porque aquí están todos los lineamientos que un artista necesita saber para cómo inscribirse. Están las dimensiones que tiene que tener la obra porque no puedes excederlas. También tienes que tener como una semblanza, un currículum de quién eres tú. Tiene que haber una ficha técnica y descripción de tu obra. Y una foto, pues, también, ¿no? Sí, una foto. Una foto de frente, le agradecemos. Y lo de la foto es muy importante porque gracias a esa foto que ustedes van a enviar y que van a inscribir su obra, va a ser lo único que vamos a tener como jurado de preselección para poder evaluarla. Entonces, si no tienes un buen celular, una buena cámara, busca ayuda. O sea, es importantísimo que subas algo de calidad para que podamos definir esta obra si pasa a la segunda ronda. Por supuesto. Y así. Entonces, me interesa que lean todo para que puedan participar. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Proyecto Creadoras. Ahí buscamos toda la información. Estábamos conversando con Ana Volante, la fundadora y directora de Volante Estudios, codirectora del concurso de arte contemporáneo Creadoras y Promotora de Arte. Felicidades por este emprendimiento tan hermoso. Muchísimas gracias. Apoyando a la mujer. Siempre bienvenida. Gracias. Y nosotros escuchamos desde que no está en Fonseca y ya regresamos con mucho más.